Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en Gafa TV Ecuador en Al Despertar. Hoy día hemos hecho contacto esta mañana con el doctor Luis Calero, experto petrolero, para hablar de un tema importante y preocupante a la vez, que es la consulta popular sobre el Yasuní, el dejar el petróleo bajo suelo en el campo 43 de Yasuní. Doctor Calero, su primera interpretación, su primera lectura de esta consulta popular, que se dará el día domingo 20 de agosto aquí en el Ecuador. Hola, buenos días, gracias por esta invitación y un saludo cordial a su audiencia. Mire, yo creo que lo primero que hay que lamentar es la decisión de la Corte Constitucional. Una decisión que peca por lo menos de parcial y de parcializada. Parcial porque no atendió y no consideró, yo diría, soslayó deliberadamente elementos fundamentales que hacían una gran diferencia entre la época en la que se presentó esta solicitud hace 10 años y la actualidad, soslayó elementos de hecho y de derecho. De hecho, por ejemplo, que ya se había desarrollado la infraestructura para la explotación del ITT, lo cual no sucedía cuando se presentó inicialmente en el 2013 la solicitud. Que se habían hecho inversiones sobre los 2.500 millones de dólares. Que se estaba explotando ya 55.000 barriles diarios. Que el erario nacional estaba percibiendo ingresos y que ya lo había percibido él, vamos, primero el país a razón más o menos de unos 1.200 millones de dólares anuales. Que el fisco, el Ministerio de Finanzas, recibía más o menos como 900 millones de dólares al año. Que existían cientos, vamos, de trabajadores y de familias vinculadas a la actividad. Es decir, no consideró en absoluto ninguna de estas situaciones nuevas que no estaban vigentes y que no habían sucedido cuando se presentó la solicitud. Esas son las cuestiones de hecho, en las de derecho. La Corte no consideró que la Asamblea Nacional en su momento, conforme la Constitución le faculta, autorizó la explotación del ITT con algunas restricciones. Y tampoco consideró que el señor Moreno, cuando presidente de la República, realizó una consulta para restringir el área de operación del ITT y que en esa consulta el pueblo ecuatoriano prácticamente autorizó la continuación de la explotación del ITT. Digo entonces parcial por eso y parcializada, porque únicamente consideró el derecho de un grupo de ciudadanos, el derecho de petición para una consulta, y no consideró los derechos adquiridos sociales y económicos de millones de ecuatorianos que ya estaban disfrutando, entre comisas, o que ya estaban relacionados con los ingresos de la explotación del ITT. Doctor Calero, esa posición suya de crítica a la Corte Constitucional, de hecho y de derecho, pues viene y se contrapone con lo que dicen muchos sectores, que apenas se va a suspender en el corazón del ITT, en el bloque 43, porque la explotación va a seguir en el ITT, doctor. Y es más, he oído yo, y en entrevistas que he hecho, que el Estado perdería simplemente 148 millones anuales y no los 1.200 que sostienen ustedes y sostienen algunos otros analistas y el gobierno. No, no, no. Mire, la consulta, la pregunta tiene que ver con la totalidad del ITT. No hay tal corazón y técnicamente, jurídicamente, no existe tal corazón. Aquí existen campos, existen bloques, y aquí se trata del bloque 43, que involucra a tres campos, ¿no es cierto? Ispingo, Tambococha y Tiputini, no hay tal corazón. Aquí la suspensión sería total de la extracción de petróleo del ITT, que hoy mismo está en 57.000 barriles diarios. 57.000 barriles, con tendencia al alza. 57.000 barriles diarios. Entonces, no hay tal, que sería solamente parcial. Y por otro lado, si nosotros consideramos ese volumen de producción, vamos a llegar a que, simple y llanamente, son unos 20 millones de barriles al año la producción del ITT. Y si usted multiplica 20 por un promedio de 60 dólares, proyectando en el tiempo, o pronosticando más bien antes que proyectan, los 20 millones por los 60 dólares de cada barril, vamos a estar hablando de los 1.200 millones de ingresos. Si usted resta los gastos, están en el orden de los 15 o 16 dólares por barril, el costo de producción vamos a tener que lo que pierde, o lo que perdería anualmente. El Estado ecuatoriano, el fisco, estaría en el orden de los 900 millones de dólares anuales. Doctor Calero, doctor Calero, los expertos también dicen que es un petróleo sumamente, como brea, un petróleo pesado, y que el costo de producción por barril en un momento de seguridad podría llegar hasta los 50 dólares. Y tomando en cuenta que ahora mismo el barril de petróleo referente de Ecuador ha bajado de los 70 dólares, y no se sabe cuál será realmente, cómo se mueva el mercado. Respecto a eso, a la calidad del petróleo, al proceso y a los costos, doctor, o sea, vendría a ser que el costo-beneficio no sería tan adecuado para el país. No, 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 no. Mire, esos son inventos. A un distinguido ministro se le ocurrió, de esas ocurrencias que existen, decir que cuesta 50 dólares la extracción del crudo. No, no. Cuando un crudo deja de ser rentable económicamente, sea liviano, pesado, está pesado, no se lo explota. Cuando los costos de producción son superiores a los ingresos, simple y llanamente no se lo explota. En el caso del ITT, efectivamente que se trata de un crudo pesado, y eso estuvo previsto desde hace rato. Mire usted, el bloque 16 tiene un crudo parecido. El bloque 16 ha estado operando durante décadas, estuvo operando y nadie dijo media palabra. Ellos tenían más del 95% de agua en la producción. El fluido era más del 95% de agua y el 5, el 6% era de crudo. Acá nosotros estamos con un 92% de agua porque esas son las características del crudo y van mezclando, se mezclan en unos yacimientos más pesado, en una arena es más pesada, en otros menos pesada. Eso se mezcla y luego ese fluido es sacado con la totalidad del agua. Es un sistema trifásico que va a Tiputini. Y fuera del parque, ¿no es cierto?, va para ser procesado por allá. Y allá se mezcla con otros crudos. Esa es una lógica de producción que tienen en cualquier parte del mundo. Así que esa es una falacia la que se sostiene de que va a costar 50 dólares y que no va a ser rentable la producción del ITT. Bueno, eso lo dijo un ministro de Energía y Minas, doctor, en todo caso. Bueno, en todo caso... Usted dijo un experto, usted dijo un experto y ha sido un ministro. Se supone que es experto. Bueno, doctor Calero, en todo caso, ahora viene una contraposición. El Oriente, el ITT, tiene la mayor biodiversidad del mundo y eso está comprobado. Y poniéndose a pesar, a pesar, poner en la balanza la vida, el ambiente, la naturaleza y los beneficios económicos que usted plantea, ¿en dónde nos quedamos? ¿En dónde nos ponemos? ¿La vida o el presupuesto? Pero nos vamos a quedar en la realidad. Y la realidad dice que la Amazonía global, la Amazonía total, tiene 700 millones de hectáreas. 700 millones de hectáreas. La Amazonía global, esa que involucra a más de ocho países en Sudamérica, tiene 700 millones de hectáreas. ¿Sabe cuántas hectáreas es lo destinado a la operación del ITT? 70 hectáreas de 700 millones, que es la Amazonía global. Es decir que no porque operen 70 hectáreas voy a destruir la Amazonía y voy a destruir el medio ambiente. Un dato, otro dato, mire usted. La Amazonía ecuatoriana tiene 12 millones de hectáreas. 12. De los 700 de la Amazonía global, 12 son de la Amazonía ecuatoriana y de esas 70 hectáreas, no millones, 70 hectáreas. Son las dedicadas a la explotación del ITT. Le doy otro dato. ¿Sabe cuál es la cantidad de emisión de dióxido de carbono en el mundo? El año pasado, 35 mil millones de toneladas métricas. Esa es la cantidad global de emisión de dióxido del carbono en el mundo. ¿Sabe cuál es la cantidad de dióxido de carbono que produce el Ecuador? 30 millones de toneladas versus 35 mil millones. En el mundo. Doctor Calero. Ni la milésima parte. Aguántenseme un ratito. Ni la milésima parte. Es decir que aquí ni vamos a solucionar los problemas del mundo, ni vamos a agravar los problemas del mundo, ni de la Amazonía. Son falacias. ¿Desconocemos la biodiversidad de ese sector donde está el ITT, donde hay pueblos no contactados, donde hay pueblos que viven en ese sector? ¿Hay animales, hay flor y fauna? ¿Desconocemos de eso, doctor Calero? En absoluto, en absoluto. Esos pueblos, esos pueblos que creo que, porque he buscado información para ver cuántos mismos son, y no existe uniformidad y no existen estudios serios. Unos hablan de 100 personas, de 200 personas. Póngase en el mejor de los casos, mil personas. Póngase que tienen en su conjunto, para ellos, como 700, vamos, 700 mil hectáreas. Para ellos. Son pueblos nómadas. Son pueblos nómadas. Y mire usted que durante los años que se ha estado explotando en el ITT, no ha habido un solo avistamiento. Porque el momento en que existiera un avistamiento, automáticamente los protocolos ordenan que se paralicen las operaciones. Hasta que ellos pasen, y no ha sucedido absolutamente nada. Es otra falacia. Doctor Calero, 50 años de explotación petrolera. Sí, ha habido desarrollo en el país, por supuesto, infraestructura, un sinnúmero de cosas, pero también ha habido corrupción, despilfarro, no se ha sembrado el petróleo, como se dijo. Y ahora, pues, lo que se está planteando es que hay otras formas, hay otras fuentes donde se pueden compensar esos dineros que dejaría el Ecuador de perder, como el asunto tributario, la no remisión tributaria, el asunto de los cobros de lo que el Estado y el gobierno llama los incentivos tributarios, en cambio a los sectores populares les llaman los subsidios petroleros. ¿Cómo ve ese asunto? Hay posibilidad de... Es otra falacia, es otra falacia. Mire usted, los ingresos, usted tiene ingresos permanentes e ingresos no permanentes. El petróleo no es permanente, pero los tributarios son permanentes. Entonces, usted no puede mezclar dos tipos de ingresos. Asumiendo que se optimiza la recaudación tributaria, que estoy totalmente de acuerdo. Asumamos que se eliminan extenciones, que se reduce lo que se denomina el gasto tributario. Eso va para gasto corriente. Para gasto corriente. Los ingresos petroleros, como ingresos no permanentes, ¿sabe a qué van? A inversiones. A inversiones. Entonces, no se le puede mentir y engañar a la ciudadanía con este tipo de falacias. No suplen, no suplen. Y además, mire, estos tendrán que ser procesos de negociación política, procesos judiciales, etcétera, para estas tales recaudaciones. No se puede suplir lo uno con lo otro. Vamos a una explotación racional, más racional que esta. Vamos a mejorar la distribución del ingreso petrolero. Vamos a eso. Doctor, pero el Ecuador no tiene capacidad y no tiene tecnología para hacer, como usted dice, una explotación cuidando la naturaleza, el ambiente. ¿Cómo hacer para sacar ese petróleo demasiado pesado, demasiado espeso, demasiado que demanda un proceso mayor y mayores costos? Esa es otra falacia de los privatizadores. La empresa pública no tiene. ¿Sabe qué? La tecnología se compra. Existen empresas de servicios. Son las empresas de servicios. Las que tienen la tecnología. Las que le venden o le arriendan la tecnología. Las que perforan. Las que generan esto, etcétera, etcétera. Esas empresas son las que tienen la tecnología. Ya vamos explotando cuántos años el ITT. Ya vamos produciendo el mismo crudo. Ese hay que seguir explotándolo durante 20 años en mayor cantidad y con mayores cuidados. Doctor, terminamos, por favor. Simplemente dos cositas. Los candidatos presidenciales no han dicho nada todavía públicamente. Y hay otra cosa. El petróleo en el mundo, los combustibles fósiles van a desaparecer. Y esa es la tendencia. Y nosotros todavía seguimos pensando en el oro negro sin pensar con sostenibilidad en el asunto de energías limpias. Así es. Primero deberíamos entonces, los candidatos deberían pronunciarse como estadistas en este caso. No populacheros. No populistas para obtener votos y estar a favor de la consulta. No. Como estadistas. Porque van a necesitar recursos para cumplir sus planes. A pesar de que va a ser un gobierno de transición en función del tiempo. Claro que es indispensable tener una política energética y una transición. Claro. Pero una transición ordenada. Y de aquí planifiquemos qué va a suceder en 10, en 20 años. Nosotros posiblemente en 10 años no tengamos ya mucho petróleo. No tengamos petróleo para explotar. Y no estaremos con estas discusiones. Doctor, en todo caso está en juego, dicen, el presupuesto, la plata o la vida. Eso está en juego y el pueblo será el que... No es así. Discúlpeme que no es así. ¿La vida de quién? ¿Está en juego la vida de quién? Es que no son solamente los cien o mil tagareres o la gente que estén en el oriente. Yo creo que eso... La Amazonía es un pulmón y es una fuente de agua universal, doctor. Ya le dije, la diezmillonésima parte de la Amazonía es eso. ¿Y sabe qué? ¿Y sabe qué? Es un pantano. Es una tierra pantanosa que ni siquiera para ecoturismo sirve. No hay que ser mezquinos. Doctor, muchísimas gracias. Nosotros estamos escuchando las versiones de todos los sectores para que el pueblo evalúe, reflexione y toque una decisión informada. Gracias. Pero inclinadito le veo por la tesis de la consulta. Pero está bien, tiene derecho. Por supuesto, tengo derecho y soy un ciudadano que piensa y reflexiona en mi país. Doctor, muchas gracias. Buenas tardes. Se le va a dar bien. Buenas comparecencias del doctor Luis Calero, experto petrolero, hablando sobre la consulta del DTT del próximo día, domingo 20 de agosto. Hasta la próxima. Al despertar. Al despertar.